¡Muy buenos días! ¡Buen mediodía para todos! Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Como siempre, con toda la información en vivo hasta las 13 horas. Mucho para contarles en una nueva edición. En esta jornada que arrancó fría, jornada que se está haciendo sentir el vientito, el frío y con amplitud térmica importante, según están dando ya desde los diferentes pronósticos. Vamos a conocer seguramente cómo se va a comportar el clima en las próximas jornadas porque va para arriba la temperatura. Así que será uno de los temas a tratar, más allá de todo lo principal que tenemos para ofrecerles en cada mediodía aquí en Noticias 50. No solamente estamos a través de la pantalla de Canal 50, sino también nos podés seguir a través de la página web canal50.tv y también a través del streaming de YouTube para que el contenido de Canal 50 llegue a todo el mundo y en todas las plataformas. Y como te decimos siempre, en esta hora, las noticias más importantes de la jornada. Móvil en vivo, deportes, información general, todo en este Noticias 50 y los títulos que ya les ofrecemos antes del desarrollo de cada una de las noticias que tenemos para la gente. Exactamente, los principales títulos del día y atención, ya comienza el mes de agosto, un mes muy importante para todos los morterenses y vamos a contar algunas de las actividades previstas para el 15 de agosto patronales de la Ciudad de Morteros. También el deporte, como decíamos, y otra vez otra gran producción de Gastón Danieli, culminó segundo en la final en el marco de la quinta fecha, en este caso de los 600, de los PIA 600 TZ. Vamos a tener el testimonio de Gastón, algún detalle más de lo que dejó la competencia que tuvo lugar en la ciudad de Rafaela. Y atención, decíamos que el día viernes había una reunión entre gobierno y UPC. Ayer se conoció que no hubo arreglo y esto es lo que han enviado desde UPC. Paro confirmado por 48 horas para la próxima semana. Vamos a tener la palabra de Cristal y vamos a ver qué es lo que pasa, pero está confirmado el paro por 48 horas, 5 y 6 de agosto. Sí hay posibilidad, como herramienta legal, de extender, hacer una prórroga, si se quiere, de la conciliación obligatoria. Así que vamos a ver qué disposición se toma también a nivel gubernamental. Exactamente. Hoy había asamblea, se paró por 48 horas. Bueno, ya vamos a conocer de qué se trata, obviamente, con la gente de UPC. El móvil, obviamente, con toda la información, con toda la actualidad, en minutos nada más, pero vamos a hablar de este mes tan importante para todos los morterenses. Atención, porque a partir de ahora vamos a conocer las actividades de distintas instituciones que van a ser parte de estas fiestas patronales por el mes de agosto. El mes de agosto es un mes especial para la ciudad de Morteros y allí que, bueno, se preparan estas acciones y ya les vamos a comentar. Exactamente. Pero, obviamente, el 15 de agosto son los festejos patronales y queremos ya ir conociendo de qué se trata, dónde va a ser el lugar, ya lo estamos viendo en pantalla, qué va a pasar con la peregrinación, con la virgen, con la misa. Bueno, hay muchas actividades ese 15 de agosto desde las 10 de la mañana y, obviamente, queremos conocer de qué se va a tratar. Todos los años se va a armar un cronograma con las diferentes alternativas que va a estar ofreciendo la ciudad durante agosto, en el cual justamente el equipo de comunicación del municipio está recibiendo todas las propuestas de las distintas instituciones, entidades, clubes y demás que ya se están sumando a lo que va a ser agosto como mes aniversario de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué se puede adelantar también en lo que será el acto central? Bueno, con respecto al acto central, va a ser el 15 de agosto, se va a realizar en el nodo de Urquiza o en la Plaza Urquiza. En verdad, el acto va a comenzar, como ya es una tradición, con la procesión de Nuestra Señora de la Asunción en la parroquia de la Asunción y, posteriormente, se va a realizar el acto protocolar, conmemorativo también del aniversario de la ciudad y de los festejos patronales. Va a ser sobre el Boulevard Sarmiento, con el palco mirando hacia la Plaza Urquiza o con el museo de fondo detrás del escenario y, bueno, por supuesto, estamos organizando todo lo que tenga que ver con este acto que va a contar con desfiles, va a tener también, por supuesto, intervenciones artísticas y por la tarde van a intervenir desde Cultura con diferentes alternativas que son recreativas, culturales y también así la Secretaría de Deporte con actividades deportivas para, bueno, para conmemorar y disfrutar lo que va a ser este festejo patronal de aquí en Mortero. Abordabas el tema de desfiles. ¿Qué se está gestionando? Sí, en verdad estamos invitando y gestionando diferentes fuerzas vivas, pero al mismo tiempo también tuvimos un contacto con el Ejército, con la Brigada de Paracaidismo. Es muy probable que podamos contar con la visita, si bien no está confirmado, bueno, son gestiones que se están realizando, ojalá que se puedan dar y, bueno, contar con un desfile además del Ejército, más allá de todas las fuerzas que participan, ¿no? Como todos los años, no solamente los establecimientos educativos, sino también, bueno, lo que es policía, bomberos, agrupaciones gauchas y, bueno, lo que siempre acompañan este tipo de desfiles conmemorativos, ¿no? A partir de las 10 horas que va a ser la misa, el acto va a ser posterior, una vez que se hace la procesión, se entrona la Virgen al lado del palco y va a comenzar la parte protocolar, que no es muy extensa, son dos discursos que seguramente será la palabra del cura párraco y después también la palabra del intendente y después ya comienza el desfile tradicional. Allí estaba Luciano Smut hablando un poco de lo que será el 15 de agosto, misa, procesión y obviamente el acto protocolar allí en el Boulevard Sarmiento va a ser en el museo, es decir, el museo detrás del escenario, un lugar distinto también para realizar estas patronales de la ciudad de Morteros. Por eso, mes de agosto, mes especial para la ciudad de Morteros. Sí, ya le vamos a ir contando porque también tenemos actividades de la biblioteca, también el 9 de julio ha presentado distintas actividades, bueno, muchas cosas enmarcadas dentro de lo que será este agosto tan especial para todos los morterenses. Efectivamente, agenda deportiva importante que presentó 9, enmarcada en este mes y que algo le vamos a ir contando porque es mucha la información, en la medida que avancemos en la semana vamos a tener el detalle de lo que ha presentado ayer 9 en conferencia de prensa. Bien, señores, lo teníamos en títulos, estaba de alguna manera ya previsto, ¿por qué? Porque el día viernes hubo reunión entre el gobierno y WPC, no llegaron a un acuerdo, el día lunes se conoció algo de información y el comunicado fue de esta manera, paro por 48 horas lunes y martes de la próxima semana dictado por WPC y allí vemos esa frase, el gobernador no cumplió con la promesa asumida. Es más, desde el gremio están hablando de para nada recibir una oferta superadora, sino más bien todo lo contrario, consideran la oferta del gobierno provincial como un retroceso. Esto es lo que decía Cristal y en el día de ayer para todos los medios de comunicación. Realmente, para nosotros esta propuesta no es superadora porque no contiene lo que planteamos en la síntesis de la Asamblea de Delegados Departamentales, donde claramente dijimos la nueva propuesta tenía que tener un mayor recupero desde el mes de junio, tenía que resolver las cuestiones del APROS, tenía que suspender el diferimiento para nuestras compañeras y compañeros jubilados y mantener todos los puntos que estaban en la propuesta que había sido rechazada. Lamentablemente, no está garantizado el 100% del IPC remunerativo y bonificable, no están garantizados los cargos jerárquicos, la jerarquización de los directivos, no está garantizado el cumplimiento de la compensación para las DAI, para los docentes de la Universidad Provincial, no está el complemento FONIP. Por tal motivo, consideramos que el gobernador no cumplió con la promesa pública asumida, no es una propuesta superadora, al contrario, para nosotros es un retroceso porque no cumple con la síntesis de la Asamblea de Delegados Departamentales. Vamos a ratificar el paro de 48 horas para el día lunes y martes, con la movilización del día martes en toda la provincia, y además, le exigimos al gobierno una nueva propuesta superadora. Y también exigimos, en este contexto, al ministro de Educación que suspenda la actividad del día viernes porque no están dadas las condiciones para llevarla adelante. Compañeras, compañeros, lunes y martes, paro y movilización. Todos unidos, todos juntos, unidos en la lucha. Y allí estaba el comunicado de Cristal y de UPC, la verdad que muy contundente, no fue superadora, rechazamos la propuesta. Hay muchas cosas que rever. Lunes y martes, paro en la provincia de Córdoba. Efectivamente, ahora solo resta esperar la oficialización, si es que se va a extender la conciliación obligatoria. Es una de las posibilidades. Exacto. Y es por eso que hay, bueno, todavía un par de días más para saber si existen novedades, pero ya es más que contundente la posición de UPC ante este comunicado de Cristal. Exactamente, siempre nosotros estamos en contacto con la gente de UPC, hay reuniones, no, sí, pero realmente esto es contundente. Bueno, lo decía Cristal y no nos gustó la propuesta, la rechazamos, queremos algo más y tiene que ser esa propuesta superadora que vienen pidiendo hace mucho tiempo. Por ese motivo, reiteramos, hasta el día de hoy confirmado el paro por 48 horas del lunes y martes de la próxima semana. Bien, antes de ir al móvil, porque seguramente tiene toda la actualidad, vamos a hablar de actividades del mes de agosto, ya lo dijimos, hay muchas instituciones que van a realizar en este mes de agosto diversas actividades, obviamente en conmemoración por las patronales de la ciudad. Vamos a ver de qué se trata, hasta el 24, sábado 24, habrá actividades, se presentó de manera oficial para que, bueno, la comunidad tenga en cuenta estas acciones en el marco de la biblioteca. Exactamente, comienzan el 10 las actividades que se van a realizar en la biblioteca y obviamente estuvimos allí en la conferencia de prensa donde nos han contado los días que se realizan las actividades y qué tipo de actividades podemos realizar en la biblioteca. El sábado 10 vamos a estar haciendo una exposición de fotos referido justamente a los edificios de la institución donde estuvo esta institución para que también las nuevas generaciones, los niños, sepan que a veces están en un lugar donde hubo mucha gente y era solamente a lo mejor una casa de familia. Esa es la historia que nosotros creemos que todos los habitantes sin tener en especial la edad etaria sepan a dónde estuvo la biblioteca y por qué esa historia de haber recorrido diversos edificios de nuestra ciudad. El sábado 17 no podía faltar el festejo de los más chiquitos del Día del Niño, va a haber todo lo que al niño le gusta pero a su vez también que sepa que la biblioteca es parte muy importante y que ellos pueden venir y sea una necesidad venir a este lugar como un lugar donde ellos también leyendo pueden divertirse y amar la lectura. El sábado 24 va a ser el cierre de las actividades de la biblioteca. En ese sábado desde la hora 16 a las 18 horas se va a hacer el cierre de la exposición de fotos llamada Nuestra Historia, que es el recorrido por los distintos edificios por donde estuvo la biblioteca. Va a haber invitados especiales, música en vivo, para hacer el cierre de las actividades de agosto de nuestra biblioteca. Bien, allí como lo decíamos en conferencia de prensa se ha presentado la grilla de actividades para agosto de la Biblioteca Popular Cultura y Progreso desde el 10 hasta el 24. Sí, también con la presentación del libro de la suervense Camila Brate. Muy lindo, para niños. Para infantil, sí. Para niños, así que bueno, se enmarca dentro de estas actividades de la biblioteca. Pero recuerden que todo comienza al 10 con esta exposición de fotos, conociendo un poco qué había antes de la biblioteca en ese lugar. Así que está muy interesante y obviamente cerrando con muchísimas actividades. Bien, señores, ahora sí lo vemos en el Zócalo. Están preparadísimos nuestros compañeros Marcelo Asís, Cristian Caguero, desde el móvil de la Ciudad de Morteros, en esta oportunidad desde Cop Morteros para hablar de una novedad que se conoció en el día de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Exactamente, ¿cómo les va, chicos? Buen mediodía para ustedes también. Así es, Vané, y tiene que ver con el servicio de agua potable. Ya nos va a estar explicando Fernando Giordano, que está encargado del área. Tiene que ver con notificaciones que estarán llegando los usuarios en lo que tiene que ver con el alto consumo. Pero ya nos va a explicar seguramente mucho mejor, Fernando. Gracias por atendernos. Bueno, es un nuevo servicio, de alguna manera también, que se ha expresado a través de las redes sociales hace muy poco tiempo. ¿Cómo anda, Fernando? Y contanos un poco en qué consiste. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Sí, un poquito es. Nosotros cada mes veníamos tomando estado a todos los usuarios y cuando detectábamos un alto consumo, ¿cómo se dejaba con un papelito una notificación por abajo de la puerta o se le explicaba, se golpeaba la puerta y se le explicaba al usuario que podía llegar a tener una pérdida para que chequeara su instalación interna y, bueno, ver algún problema que podía llegar a tener? Hoy, como vamos evolucionando un poquitito a dejar un poco de lado el papel y ser un poquito más eficiente en lo que es recursos para no tener el desperdicio de lo que son papel y todo eso, se optó por una aplicación de que cuando se termina de tomar estado se ven los consumos que pueden llegar a ser altos, entonces se les envía a través de un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que puede llegar a tener un consumo. Esto no especifica que tenga que ponerse en contacto con la cooperativa ni nada por el estilo, al contrario, es simplemente para que el usuario le llegue una notificación que pueda llegar a tener un alto consumo y revise su propia instalación, no tiene que entrar en contacto ni con la cooperativa ni con otra persona, simplemente con, a lo mejor, un plomero para que le venga a hacer un chequeo en la instalación. Nada más, el plomero de su confianza, nada más que eso. Simplemente le va a llegar por la aplicación, es el primer mes que se prueba, estamos a prueba y, bueno, la idea es un poquito ir agilizando y, bueno, evitando gastar papel y usando otros recursos para el tema del comunicado. Si bien, bueno, lo que estás planteando en esta época de prueba, ¿ya comenzaron con estas notificaciones? Sí, este es el primer mes, este es el primer mes que hemos ejecutado la aplicación, hasta ahora viene bien, por ahí tenemos una consulta o dos en la calle, pero, bueno, está bien claro, si el usuario dice, no, porque tuve un consumo alto, porque usé más cantidad de agua o algo por el estilo, no pasa nada, eso no genera una multa ni nada por el estilo. Es simplemente un comunicado como para decirle, estás gastando un poquito más de agua, fíjate que podés llegar a tener una pérdida. Nada más que eso. Es algo sencillo, como se venía haciendo con papel, ahora se hace a través de la forma digital. Bien, y a prestar atención también, porque lo abordamos un poco fuera de cámara con Fernando, que no tienen que entrar en contacto con la cooperativa, que no se le va a solicitar ningún número de código, nada por el estilo. No, no, nada por el estilo. Nosotros enviamos el mensaje y no necesariamente tenemos que tener una respuesta, ni le pedimos un código, ni nada por el estilo. Eso para que estén atentos a lo que son las estafas virtuales, que se puede llegar a dar o no. Lo que menos queremos es perjudicar al usuario. Entonces, un poquito este diálogo es para que el usuario que nos está viendo y que le llegó una notificación, se quede tranquilo, que es simplemente, pudiste o no llegar a tener un alto consumo, chequear la instalación, nada más que eso. Y ahí queda todo. Fernando, algo más y no, gracias por atender. No, no, bueno, esperar que no dificultarle a los usuarios un poco con este tema nuevo. Esperemos que lo tomen a bien. Y bueno, todo lo que sea para mejorar, siempre estamos dispuestos. Recordar que ya se vienen las temporadas estivales, ya que está. Y aprovechemos los usuarios que hace años que no lavan los tanques, no controlan los respiraderos de tanques y esas cositas. Que bueno, antes del verano estaría bueno que la gente misma controle su propio tanque, revise el respiradero y lo haga limpiar, como para tener una garantía más. Y no, y esta notificación me parece que es más ágil. Porque a veces el papel se puede perder, se puede pasar muchas situaciones. Un montón de veces lo dejan por abajo en la puerta o lo dejan enganchado en la manija, un viento o algo, se lo vuela y el usuario no era notificado. Hoy todo el mundo medianamente maneja un celular con WhatsApp. Entonces, bueno, es más seguro que le llegue y más personalizado. Le llega directamente al usuario que hizo todo el trámite que generó la alta en su momento acá en la cooperativa. Este mes las notificaciones, no tengo el número, pero sé que hay tres nomás que no contaban con el número de WhatsApp. Bueno, se los notificó a través de un papel, como decíamos antes, pero la mayoría fueron todos notificados a través de WhatsApp. Gracias. No, gracias a ustedes. La palabra, chicos, de Fernando Giordano, encargado del área agua potable de Cop Morteros, bueno, brindando información respecto a estas notificaciones en lo que tiene que ver, bueno, con los usuarios que utilizan el servicio y que por alguna que otra casualidad pueden tener altos consumos, serán notificados. ¿Y por qué abordamos lo que tiene que ver con estos códigos que en muchas situaciones se implementan a través de las estafas telefónicas? Bueno, porque están en el correr del día. Es importante destacar, difundir y reforzar esto, que desde la cooperativa no se le va a solicitar ningún tipo de código. Es únicamente un mensaje de texto al usuario en relación a si tuvo un alto consumo o no durante el mes. Bien, y Marce, eso también recordar es para que chequen en su casa si está pasando algo, no para que se acerquen, no para, es simplemente para que sepan que generaron un consumo elevado y que vean o revisen lo que está pasando en su domicilio. Exactamente, como ha dicho Fernando también, que una de las notificaciones es, no, utilicé más el servicio este mes, pero por otro lado puede haber algún tipo de pérdida. Es para tenerlo en cuenta también. Perfecto, genial. Ahora te avisan por WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta y para que si te llega algún mensaje de cop morteros en cuanto al agua potable, es real, digamos. Nos están avisando de algo, pero como decía Marce, sin ningún código, sin ningún pedido de números ni nada por el estilo. Con un número oficial de la cooperativa. Exactamente. Bien, Marce, ¿algo más desde allí? Por el momento, nada más. Bien, señor, genial. Será esta mañana entonces. Muchas gracias. Hasta mañana. Allí estaban nuestros compañeros. En el día de ayer estuvieron en la conferencia de prensa, hoy aquí con toda la información, con toda la actualidad y con esta novedad, desde hoy, atención, te notificarán sobre cualquier alto consumo de agua potable a través de WhatsApp, la gente de Agua Potable de Conmortemus. Ayer estuvimos cubriendo también las alternativas de esta presentación de lo que es la cartelera deportiva, la agenda deportiva de 9 de julio. Estuvo presente el intendente, Sebastián de Marchi, también el referente del área de deportes, Leandro Conti, y obviamente el presidente del Club 9 de julio, Federico de Bali, y cada uno de los referentes de las subcomisiones que van a llevar adelante estas actividades. Ya esta semana se viene lo que es el torneo Caballeros Impares de la PC, también se viene más adelante el Provincial de Volley Sub-14, el torneo de Karate, también está previsto el torneo U15, la tercera edición de categoría U15 Palito Ceruti, y más allá de lo que también será el evento social del baile del día 17, el gran torneo de bochas que siempre organiza la entidad celeste de morteros. Vamos a ir ofreciendo, en la medida que avancen los días, detalles de cada una de las disciplinas y lo que se ha presentado en esta conferencia. Hoy le toca el turno a bochas. Esta es la presentación del gran torneo que organiza Nueva. El 16, 17 y 18 de agosto se va a llevar adelante la edición número 34 del tradicional torneo de tríos. Se va a jugar el como siempre en tres categorías separadas. A diferencia de otros años, este año no tenemos el lunes como feriado, así que vamos a arrancar el día sábado 17, que es feriado, se juega sábado y domingo. Otros años organizamos un torneo especial, los días sábados, este año no lo vamos a poder hacer. A diferencia de eso, entonces decidimos organizar un especial de ocho equipos con tres parejas juveniles, sub-21. Algo que no lo vemos, no lo vemos muy seguido. Y bueno, decidimos aprovechar, cambiar y darle la posibilidad a los juveniles de que tengan un torneo especial. Para destacar, es que tenemos muy buenos jugadores juveniles en todos los clubes de la zona, así que va a ser un atractivo especial. Nada, así que invitarlos a todos, que nos acompañen. Estimamos que es un torneo que va a juntar 600 jugadores. Tenemos la suerte y el orgullo de ser organizadores del torneo más grande. Es el torneo que reúne la mayor cantidad de jugadores del país. No hay otro torneo como este. Así que bueno, es una apuesta grande, es un torneo que se cobra inscripción a todos los jugadores y reparten aproximadamente 2 millones de pesos. Así que, ojalá que tengamos la suerte, que nos vaya bien, que nos acompañen. Y bueno, que sea un fin de semana lindo para compartir con todos los bochofios. Pero hay muy buenos jugadores. Jugadores que todavía no están en primera, pero les falta muy poco. El homenajeado de este año va a ser el señor Mauricio Andereje, que es un dirigente de hace muchos años y jugador. Lo decidimos unánimemente dentro de la subcomisión, porque creo que se lo merece. Ha trabajado muchísimo en lo que fue la etapa donde se construyeron las canchas y bueno, colabora permanentemente con nosotros. Así que se merece el homenaje. Tradicional torneo de bochas por trío, que allí lo presentaba Roberto Caliero. Recuerden ustedes en lo que es esta serie de informaciones que ha dejado esta conferencia de prensa con los principales directivos de 9 y también referentes de la municipalidad. Insistimos, vamos a estar ofreciendo en estos días también detalles de, bueno, el padel que ya se viene esta semana, también el torneo de karate, también, bueno, la edición número 3 de la categoría U15 del Palito Ceruti, entre otros eventos que se han presentado en conferencia de prensa. Momento de hacer la primera pausa en este Noticias 50. Obviamente al regreso mucha más información. Cuando regresemos en instantes vamos a hablar nuevamente de Débora, esta joven de 16 años que necesita realizarse tratamientos de quimioterapia. hablamos nuevamente con su abuela para que nos cuente cómo se encuentra y obviamente esta campaña solidaria por Débora continúa. Así que le vamos a dar todos los detalles. Refrescar puntos de contacto, manera de colaborar, cómo está también ella, así que, bueno, es una nota interesante la que se viene aquí en Noticias 50. Ya venimos. Copate es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copate es el programa de beneficios de Cop Morteros siempre pensando en vos. ¡Gracias! 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 Frank y Asociados Servicios de alta calidad profesional Alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos Frank y Asociados Marconi 49 Morteros Teléfono 404885 Y en Suardi Pulevar San Martín 279 Teléfono 3562 478934 Cuente con nosotros Soy arquitecto y responsable local Mi tarea fundamental es la parte técnica Desde control de obra, definición de proyectos Soy operador del área técnica Mi función es realizar planos municipales Legajos técnicos Y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa El encargado de depósito Con Cooperativa Horizonte siempre se puede Coop Morteros informa que por decisión del Gobierno Nacional Quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética Fueron categorizados automáticamente en el Grupo N1 Considerado como altos ingresos Por este motivo, te pedimos que revises tu situación Y te recategorices para poder acceder al subsidio nacional Ingresá a www.argentina.gob.ar Barra subsidios Y completá o modifica tu trámite Si preferís un contacto más personalizado No dudes en comunicarte con nosotros vía WhatsApp Al 3562-670000 O visitanos en nuestro Centro de Atención al Cliente Coop Morteros Estamos con vos ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. En este mes. Sí, sí. Porqueeeld En動ita que es verdad Quiere empezar a lo más rápido que se pueda. Sí, sí. scale! ¿Cómo podemos ir colaborando? A ver, este ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, sí. Mol Burg Martínez. ¡Gracias! coordinatingbro con哦! La familia. Tengo a mi sobrina también, que tiene su tienda. Pues gracias! Todos ellos. Y premios. y premios, los más importantes. Sí, yo quiero agradecerle a ustedes, a la gente que está colaborando, mucho que por mínimo que me dan, yo voy, busco y suma, todo suma. Así que el dinero lo tengo guardado, ella viajó, yo le di una parte y bueno, ya esta semana tiene que viajar, la semana que viene, y bueno, veo que es todo dinero, entre Remy, comer algo, y ellos se llevan el equipo de mate, tampoco, no es que se van y se sientan a un comedor, sino se llevan el equipo de mate y se compran algo y comen ahí, sí, el jueves que viene, tienen que estar todo el día. Claro, por eso, ahora viajan el jueves primero. Ahora el jueves primero, sí, sí. Ahí es, ¿cuál es la idea del jueves primero? ¿Hacer estudios? Ahí hacer el estudio, sí, sí, lo tomo los seis. Y el seis van porque tienen la cita con la doctora para ver el resultado del estudio y ahí, bueno, ya le va a dar el turno para la esquimio. Bien, ayer escuchábamos a la abuela de Débora contando un poco cuál es la situación, cuándo comienza, qué es lo que debe hacer y reiteraba, obviamente, el agradecimiento a toda la gente que ya ha colaborado y que se suman algunos lugares para poder hacer las donaciones, que son en Colón 733 o en Calle Soldano 535. Teléfono 55-8206. Sí, exactamente. Es el teléfono contacto que está allí en el Zócalo y también, bueno, siempre es mucho más fácil el alias, ¿no? Exactamente, allí lo vemos, peque.cati, para colaborar con Débora, para colaborar con su familia. Obviamente que seguiremos en contacto con su abuela para ver cómo continúan estas quimioterapias, cómo se encuentra Débora, que es lo más importante, pero seguimos hablando de esta campaña solidaria y sabemos, como siempre, que la gente siempre colabora y está. Sí, y siempre, bueno, a disposición de aquellos que necesiten hacer este tipo de campaña, sabemos lo que significa hoy el tema económico, los altos costos y, bueno, estas situaciones que, imagínense, paralelamente a lo que es afrontar una situación como esta, con lo que significa desde el punto de vista emocional, físico, también tener que pensar en lo económico. Así que, bueno, ponernos un poquito en un lugar del otro y dar una mano. Exactamente, estamos, obviamente, para lo que necesiten. Reiteramos, peque.cati es el alias y allí está el teléfono 1555-8206. Sí, 55-8206. Perfecto. Cualquier información se comunica con la producción de Canal 50. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de otra actividad que se va a realizar el jueves aquí en la ciudad de Morteros y tiene que ver con una jornada pedagógica de puertas abiertas en el SEMMA. Bueno, lo que se ha dado a conocer de manera oficial es una jornada que brindará una oportunidad para hacia la comunidad educativa que muestre los proyectos y trabajos realizados por los estudiantes durante lo que es esta primera mitad del año, estos primeros 6, 7 meses. Bueno, es una buena oportunidad para mostrar todo lo realizado. Obviamente, la invitación está aquí para ustedes en Canal 50. Tenemos una jornada pedagógica que estaba planificada por el Ministerio para el 2 de agosto, bueno, con la Feria de Ciencias y nosotros teníamos planificado, porque el primero es justo la fecha de los 40 aniversarios del SEMMA, entonces la inspectora nos autorizó poder enlazar o entrelazar estos dos hechos importantes. Así que, bueno, va a estar una jornada de puertas abiertas desde las 18 horas hasta las 21 horas aproximadamente. Es tanto para la modalidad presencial, que es la que arrancó allá por el 1 de agosto de 1984, como para la sede de educación a distancia, que, bueno, fue lo que se anexó luego a lo que era el SEMMA 195. Así que, bueno, vamos a estar esperándolos. Van a ver, se van a mostrar los trabajos que se están haciendo o proyectos que ya se llevaron a cabo en esta primera etapa del año, al igual que mostrar otros, bueno, que van a estar comenzando en esta segunda etapa. Y, bueno, y algunas otras sorpresas que tenemos, bueno, como el tema de tratar de forestar con cuatro árboles, uno por cada década, en el patio del colegio. Y, bueno, esperando la visita que, si Dios quiere, vamos a tener de nuestros egresados, además de nuestros alumnos que estuvieron trabajando durante estas dos semanas. Y que, bueno, exalumnos y exprofesores también, que nos van a visitar para, bueno, celebrar estos 40 años. ¿Qué tipo de proyectos? Si bien vamos a estar presentes el día jueves, pero para ir adelantando un poco con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Para la gente que se acerque. Claro. Depende de las áreas y depende de la modalidad. Han estado trabajando con folletos, han estado trabajando en el área de interpretación y producción de textos, con traducciones y canciones y reflexiones en base a esas canciones en inglés. Después, en el área de sociales, el tema de, hemos apostado al tema de los 40 años del Sengma, con líneas de tiempo, con, bueno, la exposición, el trabajo con las distintas promociones, tanto de la sede como del presencial, en matemática, trabajando con esos números de egresados para sacar varones, mujeres, cuánto porcentaje o crecimiento, o, bueno, qué conclusiones pueden arribar con ese tipo de datos que tenemos. Y, bueno, desde la parte de naturales, como yo les decía, el tema de reforestar, también el tema de siempre es comprometido con el medio ambiente, así que el tema de la compostera que tenemos y los alumnos siempre incentivando que puedan, o alumnos y docentes, todos los que formamos parte del Sengma, con, bueno, traer los residuos, separar residuos, y, bueno, seguramente me estoy olvidando de varios porque cada, claro, cada profe va a exponer o cada área va a exponer lo que vino haciendo y también, bueno, proyectar lo que se va a hacer en esta segunda etapa. Allí estaba la invitación de la directora del Sengma 195 este jueves de 18 a 21 horas para recordar juntos toda la historia del Sengma y, obviamente, estar todos presentes. Buena convocatoria, buen parque de máquinas en lo que fue la quinta fecha de las categorías TZ que tuvo lugar allí en el autódromo de Rafaela con una gran producción nuevamente de Gastón Daniele que ocupó el segundo lugar del podio en lo que es la final de los Fiat 600. Recordemos, Agustín Guiotti lideró la competencia, segundo Gastón Daniele en el tercer lugar, Mauro Wider. Testimonio, apenas terminaba la carrera, la conformidad del piloto morterense. Todo, todo, no había más nada. Estuve mirando ahí la goma de apoyo trasera, llegamos con las telas, así que, nada, el auto andaba un caño. Sí, sí, dale. Se dieron maniobras muy lindas con agua, nos respetamos un montón. Linda maniobra, nos divertimos arriba del auto y, bueno, sí, la última vuelta, antes de la última vuelta me tiró por afuera en la chicana, estiré el frenaje, se movió muy mal el auto y, bueno, para no ocasionar ningún choque ni quedar tirado, decidí levantar un poco y, bueno, quedamos así, pero era para enroscarse y hacer un trompo. Está bien. Están expectantes para sumar puntos para el campeonato, así que, a no bajar los brazos. Sí, más vale, ni hablar. Sabemos que tenemos una muy buena herramienta, así que tenemos buenos resultados. Así que, bueno, agradecido como siempre al hermano Lance, que la verdad que el trabajo del auto es impecable, chasis, motor, amortiguadores. Y, bueno, a toda mi familia que siempre me acompaña, a toda la gente que me vino a ver, la que la está mirando por la transmisión y todo el grupo de sponsor que hace posible esto. Gastón Daniel, siempre con buenas producciones y, en este caso, no fue la excepción. En un segundo lugar, recordemos, IOTI, el ganador de lo que es la final de los Fiat 600 TZ, una competencia programada a 12 vueltas y, para conocer los ganadores de las otras categorías en el marco de las TZ, recordemos el Fiat 128 titulares. El ganador fue Leandro Chiaro, también en la competencia Fiat 128, pero en lo que es rubro invitados. Ismael Yapur fue el triunfador y, en los 1.600, Juan Daglio se quedó con la victoria. Actividad que tuvo el fin de semana, el Autódromo de Rafaela, con gran producción del Mortenense. 12 horas 48 minutos, segunda pausa en Noticias 50. Recuerdo, hoy es martes, hay edición de C50 Sport con más deportes. Sí, por supuesto. Y, obviamente, al regreso nuestro, más información. Ya volvemos. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros, siempre pensando en vos. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros, siempre pensando en vos. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros, siempre pensando en vos. Contributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y sumá tiempo y beneficios. Más unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. Sueños en este 2024, la promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo 3 cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseleste.com Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. El gobernador Martín Yallora anunció múltiples obras de infraestructura para Miramar, que este año cumplirá 100 años. En ese sentido, Yallora adelantó la construcción de un polideportivo social y anunció un aporte para ampliar el centro de salud. Al mismo tiempo, el gobernador impulsó la creación de una ciclovía que una Miramar con balnearia. Los que somos del interior, del interior sabemos que se hace parte con obras también. Porque las obras son progresos. Y en el interior del interior, si no estamos todos juntos, las cosas no llegan. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Último bloque de Noticias 50. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 50, también a través de la página web. Por las dudas, los digo. 0 a 0 Argentina. No, 0 a 0 Argentina. Por mi primer tiempo, Kiki. 0 a 0. Bueno, 0 a 0. Recordemos, torneo de fútbol olímpico con Ucrania. Perfecto, perfecto. Pero vamos a hablar de esto que tenemos aquí en Zócalo, obviamente, porque Sever celebró sus fiestas patronales. En honor a Pantaleón. Sí, señor. Exactamente, exactamente. Dos tradicionales fiestas patronales que uno recorre a lo largo y a lo ancho de la región en cada localidad con su santo patrón. En este caso, San Pantaleón. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, estuvimos allí en los festejos. Tenemos la palabra de la gente que estuvo participando. También hay alguna imagen, ya la vamos a ver, de un periodista muy conocido. Claro. Obviamente, Sever. Así que estuvieron todos presentes allí. También el legislador Tevez en esta crónica de lo que fueron las fiestas patronales de Sever. Siempre necesitamos el acompañamiento de todos para que el pueblo se desarrolle. Tenemos obras, tenemos programas que necesitamos que se lleven a cabo y necesitamos de las leyes. Para eso está el Consejo Deliberante que me acompaña. Al señor legislador, muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Y en su nombre, agradecer al gobernador de la provincia de Córdoba que a Sever llegan programas, llegan obras, llegan proyectos. Gracias al gobierno. A todos les deseo un muy lindo día de fiesta. Acompañados por San Pantaleón. Gracias, padre, por estar presente también. Y disfrutar del día. Que hoy está lindo. No pasó lo mismo el día de la peregrinación. Que hizo mucho frío y por ahí no podíamos disfrutar el día. De este recordatorio de los fundadores de la colonia y del pueblo Sever. De José Pantaleón Sever y de José Pepe Sever, como le dicen ustedes. Gracias a las instituciones educativas por estar hoy. Que es feriado, es sábado. Y están acá compartiendo el festejo. Porque de eso se trata la comunidad. Sentirse parte de una comunidad y participar de cada una de las actividades. Y yo solamente quería agregar a lo que dijo Mirta y a lo que dijo Celia. Que esa empresa colonizadora de la familia Sever comienza mucho antes de la fundación del pueblo de Sever. Con la aprobación de la colonia Sever. Que precedió incluso a la aprobación de la colonia Milesi. Y que después ambas le dan el nacimiento al pueblo de Brinkman. Nacimos pueblos hermanados. Hermanados por la colonia Sever. Y somos pueblos que nos basamos en la vida comunitaria. En el trabajo. Y eso nos han enseñado nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Quienes forjaron cada una de las instituciones de nuestras localidades. Y Sever es el reflejo de eso. Un pueblo ordenado. Un pueblo en donde todos nos conocemos. Y sabemos que tenemos que tirar codo a codo para que el pueblo siga avanzando. La verdad que Celia quedó hermoso. El nuevo boulevard quedó hermoso en la restauración de la iglesia. El paseo. Y yo les quiero pedir que aprovechando este festejo patronal. Invocando y que San Pantaleón nos siga guiando. Nos siga protegiendo. Pero principalmente nos dé el don del diálogo. De saber escucharnos. De saber que no todos podemos pensar igual. Pero vivimos en un mismo lugar. Y todos tenemos que trabajar para que el lugar en el cual vivimos sea cada vez mejor. Y aún más. Que a nuestra provincia le vaya bien. Que a nuestro país le vaya bien. No podemos más pelearnos. No hay más espacio para la pelea. Hay espacio para el diálogo. Y para saber que tenemos un gran país. Gracias a todos. Felices fiestas patronales. Viva San Pantaleón. Viva CEDER. Allí estaba la palabra del legislador Gustavo Tevez. También obviamente distintos discursos. Y la felicidad por celebrar estas patronales allí en CEDER. Sí, como siempre avances, mantenimiento de la iglesia, las obras que se destacaban en este encuentro. Así que bueno, de a poquito, obviamente aquí en Noticias 50, noticias regionales y todo lo que tenga que ver con las distintas localidades cercanas a Mordeles. Bueno, y allí el reconocido periodista de Canal 13. Sí, no me acuerdo el nombre. Sí. Ese verde apellido, obviamente. Ese verde, obviamente. Pero periodista Canal 13 estaba allí presente. De la familia del fundador, digamos. Exactamente. Sí, señor. Bueno, ya llegamos al final de este Noticias 50. Pero antes recordarle que todavía puede realizar la inscripción para la segmentación energética, tarifaria. Ojo, recuerden cómo tiene que hacer. Tiene que ingresar a una página. Allí tiene que completar con todos los datos que le piden. Y obviamente puede realizar esta segmentación tarifaria. Allí vemos la presentación. Tenemos otra plaquita donde podemos ver. Allí está. Atención. N1, usuarios de mayores ingresos. Los requisitos, ingresos mensuales totales del hogar equivalentes superiores a 3,5 canastas básicas. Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Y poseer 3 o más inmuebles. ¿Sí? Recuerden que el N1 no cuenta con ningún tipo de subsidio. Si sos N1, tenés que realizar este trámite para poder acceder a N2 o a N3. Bien, perfecto. Seguimos avanzando. Hay más información. Bueno, esta es la placa de N2, usuarios de menores ingresos, requisitos, ingresos netos menores a una canasta básica. Allí está el número. N2, 773.385,10. No tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Poseer hasta un inmueble. Este grupo mantiene un subsidio sobre el costo de la energía y un VAT menor al que abona un usuario del grupo N1. Exactamente. Y quedamos con el N3, que es requisitos, ingresos mensuales totales del hogar entre 1 y 3,5 canatas básicas. Tener hasta un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Y poseer hasta 12 inmuebles. Este grupo mantiene un subsidio sobre el costo de la energía, lo mismo que el N2, y un VAT menor al que abona un usuario del grupo N1. Bueno, reiteramos, todavía tiene tiempo para realizar esta segmentación tarifaria. Puede comunicarse al 42.000 por cualquier información o cualquier duda. Y si no, ingresa, debe ingresar a www.argentina.gov.ar barra subsidios. Y allí directamente tiene todo lo que debe realizar para esta tramitación. Recuerden que esto va a tardar unos meses, sí, y que depende, obviamente, de Nación, si le dan o no el subsidio o si lo bajan de categoría N1 de 2 o de 3. Efectivamente. Bueno, ahí está la información también a la cual se puede acceder haciendo las consultas del caso, también en la entidad. Sí, pero hay tiempo, ¿eh? Sí, hay tiempo. Hay tiempo, recuérdelo, hay tiempo hasta el 5 de agosto, así que pruebe, ingrese y coloque todos sus datos y de alguna manera ya estará ingresando a esta segmentación tarifaria. Bien, todo clarito. Bien, señor, 13 horas, nos despedimos, pero quiero saber cómo estará el tiempo, porque se viene el calor, que es lo que más me gusta. Federico Sever. Ahí está, gracias. Para nombrarlo al colega. Federico Sever. Federico Sever, por favor. Ahí está, ella que estaba presente ahí. Y a lo mejor Federico está mirando N50, ¿quién dice que nos lleve nada? En la festividad, bueno. Bueno, señores, para hoy una máxima de 18 grados con algo de sol. Mañana miércoles una mínima de 10, una máxima de 24, ya sube la temperatura y mire lo que va a ser el jueves. Una mínima de 19, una máxima de 30 grados. Sí, sí, atención, ¿eh? Jueves es 2, 2 de agosto. Primero. Primero, perdón, primero. Digo bien, hoy es 30. Exacto. 31. No se termina más. Primero. Bien, perfecto. Caña con ruda, tempranito, 3 tragos. Es verdad, no me gusta la ruda, no, no me gusta, así que voy a hacer otra cuestión. Calorcito jueves y viernes, ¿eh? A mí me gusta. 30 grados. Me gusta el viento norte, le gustan todas esas cosas. Eh, me gusta, me gusta, me gusta. En agosto, por sobre todo. Esa es. Hermoso en agosto, más de 30 grados, ¿eh? Y bueno, señores, es lo que tenemos, prefiero eso a lo que pasé de frío. Pero bueno, son gustos y sobre gustos no hay nada escrito. Exactamente. Nos vamos, hasta mañana como siempre a las 12 con toda la información. Quédense, llega todo el deporte. Hasta mañana, que la pasen bien. Chau, chau.